Varios plantíos de marihuana fueron descubiertos por elementos del ejército mexicano en la Sierra de Juárez durante un sobrevuelo de vigilancia. Para poder llegar a la zona, que se localiza pasando Valle de Guadalupe, es necesario recorrer más de dos horas de camino, parte en carretera y parte en terracería. Después hay que seguir a pie casi por 40 minutos. Metros antes de los plantíos se encuentra lo que fue el campamento del grupo de personas que se encargaba de cosechar y darle mantenimiento a la marihuana. Sopas instantáneas, jugos, una olla de frijoles, equipo de acampar, además de machetes y picos, un costal con fertilizante y una fogata apagada son los vestigios que ahí quedaron. Son más de tres hectáreas de marihuana divididas en tres etapas. Los plantíos más altos llegan a medir casi los dos metros de altura. Para mantener estos plantíos fue necesaria la utilización de tecnología y gente con los conocimientos necesarios para el mejor manejo posible. Tras el hallazgo y de que el Ministerio Público Federal tomara fe de los hechos, se procedió a su destrucción. Para evitar que vuelvan a crecer, es necesario arrancarlas de raíz y posteriormente incinerar la hierba. Lamentablemente, en esta ocasión no fue posible capturar a nadie, ya que se cree que al notar la presencia de la aeronave, las personas abandonaron la zona. En la Sierra de Juárez, Alberto Elenes, Uniradio Informa.